Bueno, con esto, ¿qué les parece si nos vamos a Un Día Como Hoy? Adelante. Un Día Como Hoy 10 de enero, pero de 2008. Muere Andrés Enestrosa, poeta y literato oaxaqueño, autor de Los Caminos de Juárez y cuatro siglos de literatura mexicana. Andrés Enestrosa Morales fue un poeta, narrador, ensayista, orador, escritor, político, bibliófilo, historiador y periodista mexicano. Una de sus grandes contribuciones fue la fonetización del idioma zapoteco y su transcripción al alfabeto latino. Ejerció el periodismo durante 50 años, colaborando en los diarios más importantes del país. Dirigió la revista El Libro y El Pueblo y fue fundador de las Letras Patrias. Fue maestro de lengua y literatura en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Escuela Normal de la Secretaría de Educación Pública, además de ser diputado federal y senador de la República. Revive los hechos. Conoce más en Arriba Corazones.